Y mientras el señor Snowden, en su más reciente aparición, nos advierte que el espionaje en Washington es más indiscreto de lo revelado, al mismo tiempo aparecen descaradamente las fotos de la gusana Joanny Sánchez con el secretario de su patrón, el señor Joe Biden, a quien seguramente le fue a pedir otros miles de dolarucos y a tratar de explicar por qué sus esfuerzos por afectar a la revolución cubana son inútiles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No cabe duda que los efectos del bloqueo y el embargo, así como el constante asedio propagandístico de Estados Unidos en contra de Cuba, no han hecho melle en el ánimo de la población por una sola y simple razón. Un pueblo que sabe leer y escribir es un pueblo difícil de engañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!